Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vais a aprender cómo configurar los monitores de vuestro software AutoDS. Para acceder a esta pantalla lo que podéis hacer es, desde el margen izquierdo, en el menú lateral, tenéis el apartado de monitores. Aquí directamente, si clicáis, os va a redirigir a esta página que estáis viendo en pantalla. ¿Qué es esto de los monitores? Esto de los monitores básicamente es lo que va a hacer el software con nuestros productos en cuanto a la sincronización. Desde el precio que va a tener que ponerles cuando listemos un producto, qué va a hacer cuando nos compren un producto, cuando el precio sea actualizado, por ejemplo, en Amazon o en Aliexpress, qué es lo que tiene que hacer en nuestra plataforma de Ebay y cuando nos compren un producto, pues si lo tiene que procesar solo, si tiene que hacer algunas cosas automáticas. Entonces, vamos a ir viéndolo parte por parte para que podáis saber cómo funciona perfectamente. Nada más entrar, lo primero que veréis serán estas cuatro pestañas, que es cada una va referida a una cosa. La primera va referida a los productos, es decir, a cuando subimos un producto, cuáles son los valores por defecto que debería tener o cuáles son los parámetros que tiene que tener dependiendo del mercado de referencia, o sea, nuestro mercado de proveedor. En el caso de Amazon, Walmart, Banggood, Aliexpress, bueno, tenéis aquí un montón. Iremos viéndolos detenidamente. Aquí tenéis los orders, que es cuando un pedido nos lo compran, qué es lo que tiene que hacer el software. Cuando el precio se actualiza en Amazon, en Walmart, en Banggood, en Aliexpress, qué es lo que tiene que hacer nuestro software con el precio que nosotros tenemos en Ebay y por último, cuando nos hacen un pedido, qué es lo que tiene que hacer el software de cara al cliente. Para que esto funcione, lo primero que tenéis que hacer es, veis esta barrita de aquí arriba, es darle a Start. A vosotros os aparecerá de esta manera, en rojo, nada más empezar, así que le tendréis que dar a Start Monitor. Y con esto empezará a funcionar. La primera pestaña que veis aquí es la pestaña de valores por defecto. Para editarla, lo que tenéis que hacer es ir al lapicerito de abajo y se despliegan los campos que podéis editar. El primero de ellos es el break-even, es decir, cuánto es, qué cantidad de dinero tiene que sumar al precio de nuestro proveedor para que no perdamos dinero, ¿vale? Por ejemplo, el que viene por defecto es un 19%, pues tendréis que calcularlo para vosotros. Esto se refiere exactamente a la suma de comisiones y del precio. Es decir, si yo compro un producto por 9,99 en Amazon, ¿cuánto le tengo que sumar para que vendiéndolo en eBay no pierda dinero sabiendo que tengo que pagar las comisiones a PayPal y a eBay? Que son de un 10% eBay y de un 3,4% PayPal y 0,35 céntimos. Pues, por ejemplo, le tiene que sumar un 19% para que yo no pierda dinero. Por otro lado, tenemos los euros adicionales, como os he dicho antes, hay una parte fija que PayPal nos está sumando, ¿vale? PayPal, cada vez que hacemos una venta, nos cobra 35 céntimos. Pues este es el sitio donde deberéis poner la cantidad mínima que necesitáis que sume el software para que no perdáis dinero. Pero, por ejemplo, en este caso podría ser 35 céntimos. Este de additional percent es nuestro margen de beneficio, es cuánto queremos ganar por producto. Pues, por ejemplo, si queremos ganar un 18%, lo único que tendremos que hacer será ponerlo aquí. Aquí lo que nos dice es los untrackled listings, los hemos visto en otras lecciones, pero para el que no haya visto la otra lección lo vuelvo a explicar. Untrackled listings es aquel que ha perdido la sincronización con el proveedor, ¿vale? O también serán untrackled listings los productos que migráis de otros softwares. Entonces, esta opción yo recomiendo dejarla por defecto desmarcada, pero si ya habéis migrado todos los productos y ya lleváis tiempo usando AutoDS, podéis activarla para que los productos que han perdido la sincronización directamente los elimine. Aquí, si entráis, por ejemplo, en el caso de Amazon, cuando vais a comprar un producto, hay veces que los productos aparecen en un estado que es currently unavailable, que es como que el producto ahora mismo no está disponible. Pues en esta opción lo que tenemos es la oportunidad de decir al software qué tiene que hacer con estos productos, si los tiene que poner fuera de stock o directamente alertarme para que yo los pueda eliminar manualmente o hacer lo que quiera con ellos, ¿vale? Yo recomiendo dejarlo en sin stock. Aquí, cuando un producto que no estaba en stock o que no estaba disponible anteriormente vuelve a estar disponible, ¿qué es lo que tiene que hacer el software? Si nos tiene que alertar para que nosotros manualmente subamos la cantidad de artículos o directamente podemos decirle al software que suba la cantidad de artículos en stock a el número que queramos, ¿vale? Políticas dinámicas, esto es que si tenemos distintas políticas en nuestra tienda, por ejemplo, políticas de envío o políticas de devolución, el software automáticamente va a reconocer qué políticas tenemos en nuestra tienda creadas, en el caso de los envíos, y nos va a poner la política que más se acerca al tiempo de entrega que hay en ese artículo. Por ejemplo, nuestra política por defecto es la de tres días y aparte tenemos una de un día y otra de más de tres días, por ejemplo, de cinco a diez días, ¿vale? Si el producto pone que se va a entregar en una semana, el software automáticamente escogerá para ese anuncio la política de cinco a diez días. En cambio, si el producto se entregaría mañana, nos cambiaría la política por una que sería de entrega en un día, ¿vale? Aquí tenemos la cantidad mínima en stock que hay, esto es, por ejemplo, cuando entráis en Aliexpress o en Amazon, hay algunas veces que solo queda un producto disponible o dos o tres, pues le podemos avisar al software qué es lo que queremos que haga antes de que eso ocurra, ¿vale? Antes de que se queden sin stock. ¿Por qué? Porque si justamente en ese momento se está sincronizando nuestro software, tenemos una venta y resulta que el stock se ha acabado en Amazon o en Aliexpress, cuando vayamos a comprarlo no habrá stock. Entonces podemos decirle al software, oye, cuando queden menos de tres unidades, me pones el producto como que ya no queda stock. ¿Para qué? Para tener la garantía de que no voy a tener que cancelar ninguna transacción por falta de stock. Aquí abajo tenéis la cantidad mínima que queréis ganar, ¿vale? Pues, por ejemplo, podéis decir, mira, yo quiero ganar dos euros por producto. Pues meteréis aquí dos euros por producto y ya está, directamente. Y esta última opción es redondear los precios al 99 más cercano. Por ejemplo, si sumado todos los márgenes y sumado todo lo que le hemos configurado, el precio nos queda en 8,88 o 8,73, pues si marcamos esta opción nos lo redondeará a 8,99, ¿vale? Si lo dejáis desmarcado os pondrá el precio que viene después del cálculo, ¿vale? Aquí las validaciones. Las validaciones es cuando vamos a subir un producto el tiempo máximo de entrega que queremos que tengan los productos de nuestra tienda. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir que el producto, el tiempo máximo de entrega son de 10 días. Entonces, todos los productos que se entreguen de 10 días para arriba, 11 días, 12 días, 13 días, directamente no los va a subir, ¿vale? Y aquí tenemos que directamente nos coja también los SKU. Si queremos marcarlo, lo marcamos. Si no, no. Luego, una vez que ya hemos configurado el general, esas políticas se aplicarán a todos los demás, ¿vale? Le tenéis que dar a guardar, por cierto, aquí abajo, le des a guardar y ya está. Esas políticas lo que harán serán cambiar todas las demás, aunque podemos personalizarlas por cada una de ellas. Porque, por ejemplo, en Aliexpress podemos necesitar un margen mucho mayor, que puede ser del 100%, y en Amazon con vender con un 19% de margen no es suficiente. Porque como Amazon asume las devoluciones, no tenemos que ganar tanto dinero por toda esa acción para que nos salga rentable, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Abrís el lapicerito y aquí directamente creáis todo lo que queráis. Cosas específicas que tiene cada uno de ellos. Este, por ejemplo, tiene un break-even dinámico, ¿vale? Cuando lo activáis, lo que hace es, si nosotros hemos vendido ese artículo, por ejemplo, nos puede bajar el break-even y si no hemos vendido ese artículo, pues subirlo o al revés, hacer lo que nosotros queramos. Decirle, mira, pues he subido, he vendido el artículo, así que como lo quiero vender más veces o quiero que le subas el precio y lo vendas más caro, pues déjalo al 19. Y en el caso de que no lo haya vendido, lo que me interesa es venderlo, así que tendré que ir bajando el precio poco a poco. Pues directamente pongo el break-even a 14 euros. Podéis dejarlo o fijo siempre o dinámico. Lo que queráis. Todo esto de aquí abajo es exactamente igual que anteriormente. Y aquí a la derecha tenemos las validaciones para subir productos de nuevo. Si queremos que suba productos Prime solo o productos que son Prime y que también no lo son. Luego tenemos el tiempo de entrega. Si queremos que coja los Asin automáticamente. Si queremos que nos suba los productos Add-on, lo marcamos. Si no, no. Los productos Add-on son estos que nos dice, para enviar este producto necesitas comprar mínimo 20 euros. Y ahí te apañes. Vale, pues estos los podemos elegir si los sube o no. Y luego directamente veréis que hay muchas veces que hay diferentes proveedores para el mismo artículo. Pues si queremos que el software nos permita elegir, pues también podemos marcarlo. Y una vez que hemos marcado esa opción, nos dirá que qué es lo que queremos que tome como precio de referencia. Si el precio del artículo Prime o el más barato que haya. Claro, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que si cogemos el más barato, el tiempo de entrega puede ser mucho más largo y no cumplir las políticas. Así que si seleccionáis esta opción, tened en cuenta que deberéis tener seleccionada también la opción de políticas dinámicas. ¿Vale? Para poder tener ambas opciones. Y ya luego solo hay que ir cambiando de mercados e ir configurándolos cada uno. Este es exactamente igual que el anterior. Van God y ya van todos hasta el final de la misma manera. En cuanto al order processor, al order monitor. Exactamente igual. Esto lo tendréis en rojo. Vosotros lo tenéis que iniciar. Una vez que lo hayáis iniciado, esto es lo que va a hacer el software cuando nos compran un producto. ¿Vale? Veis que aquí la primera opción es cuando nos han comprado un producto, ¿qué queréis que haga? Y entonces tú le puedes decir, pues mira, quiero que me subas la cantidad. Quiero que me alertes para subir yo la cantidad. Y quiero que la cantidad la subas a tal. Vale, pues ya está. Podemos elegir esta opción. Por otro lado, tenemos cuando los productos se han vendido, ¿qué quieres que haga con el precio? Pues si queremos que no haga nada, desactivamos esta opción y esta opción. Si queremos que empiece a hacer cosas, lo que tenemos que hacer es activarlas. Podemos decirle que empiece a subir el precio a partir de la venta número X. Podemos decir que solo lo suba para la primera venta. Podemos decirle que lo suba un pequeño porcentaje cada venta. Cuando el producto se ha vendido, que suba un X por ciento al margen. Cuando el producto se ha vendido, que suba un X euros o X dólares al producto. El máximo al que puede llegar a subir, por ejemplo, si nos sube un 5 por ciento cada vez que nosotros vendemos el artículo, pues yo quiero que el máximo margen al que puede subir es a un 30 por ciento. Si tenéis un margen por defecto del 20, en la primera venta os subirá a un 25 y en la segunda venta a un 30 por ciento. Y ya directamente habréis alcanzado el máximo. No seguirá subiendo. Si le quitáis el límite, pues podrá seguir subiendo hasta que deje de venderse. Y luego aquí, pues lo mismo pasa con el precio. Si estáis subiendo en una cantidad fija, hasta qué cantidad máxima queréis inflar ese precio. Y de la misma manera ocurre con los productos que no se han vendido y bajándolos. Si el producto no se ha vendido en un número X de días, elegimos aquí el número de días. ¿Qué quieres que haga? Bajo el porcentaje de beneficio, bajo el precio y cuál es el mínimo al que puedo llegar. Así que esto lo configuráis. Cuando acabéis, le dais aquí a guardar y ya se guardan directamente los cambios. Por otro lado tenemos el monitor de beneficios, que exactamente igual. Aquí lo podéis editar. Y entonces nos pregunta, ¿cuándo un producto no es rentable? Porque nuestro precio, por lo que sea ya, si inflamos el precio, tendríamos que subirle el margen un 40 por ciento. Y en las políticas que hemos puesto antes no nos lo permite. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Me alertas o me dices que directamente finalice el anuncio? Por otro lado tenemos los días que puede estar el producto sin venderse. Por ejemplo, podemos configurarle que cuando un producto lleva 100 días sin venderse... Vaya, sí, nos pregunta, nos dice que es demasiado tiempo y que puede ser perjudicial para nosotros. Vamos a dejarlo con 100 días sin venderse. Y cuando lleva 100 días sin venderse, ¿qué es lo que hace? Pues le vamos a decir que nos alerte para que nosotros veamos si lo podemos finalizar o tenemos que hacer algo con ese anuncio. Exactamente pasa lo mismo. Si ese artículo lo hemos vendido un mínimo de veces de cero veces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos que haga? Si en 100 días lo hemos vendido cero veces, que nos alerte. Y además, si tiene solo menos de 5 seguidores, también que nos alerte. Y si las visitas que tiene en 100 días son menos de 500 visitas. Y entonces, cuando haya un producto que cumpla estas características, que lleve 100 días sin venderse, que directamente no se haya vendido nunca, que tenga menos de 5 seguidores y menos de 500 visitas, pues nos avisará para que nosotros decidamos si eliminamos el producto o no lo eliminamos. Y por último nos queda el procesador de pedidos. El procesador de pedidos lo estuvimos viendo en la lección de los pedidos, así que es muy sencillito de usar. Lo que tenéis que hacer, si queréis aprender a usarlo, es ir a esa lección, que no queremos extender mucho más esta. Así que, nada, como resumen rápido. El procesador de pedidos lo que nos permite es que los productos se compren solos, que los números de seguimiento se envíen solos y que los mensajes a los compradores se envíen solos. El de gracias por tu compra, el producto ha llegado, el número de seguimiento es este, por favor, valoranos. Y las notificaciones de cada vez que haya algún cambio, también las podéis configurar aquí. Si queréis saber cómo se hace, en el vídeo de los pedidos, de la configuración de los orders, tenéis toda la información. Así que nada, id y nos vemos allí. ¡Chao!